¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo un Dollar Tree Haul. Fui a Dollar Shardin y compré unas cuantas cositas y como nunca he hecho un haul en mi canal, pues decidí hacer un ejemplo de lo que compré. Mi amor, quédate aquí, sigue viendo este video, no se olviden de suscribirse, darle un like y vamos a comenzar. Bueno, primeramente tengo que decirles que si no han ido a esa tienda, tienen que ir porque todo es a un dólar. ¡One dollar! ¡One dollar! ¡Un peso! ¡One dollar! ¡Un peso! ¡Cuánto mil pesos! ¡One peso! ¡Y este mismo! ¡One peso! Listo, lima, co-winde, servilleta, bandeja, vinagre, ahí hay de todo mi amor. Bueno, esto fue todo lo que compré, está todo mi amor. Aquí hay algunas cosas que son repetidas, pues, let's show. Ok, so, me compré estas wipes, ven, que dice Feminine Wipes, que son, eh, toallitas para la parte de edad, pues, JJ, para limpiarse cuando uno orina y cosas así. Me gusta tener estas toallitas para utilizarlas. La entro en mi cartera cuando voy a la escuela, cuando salgo, voy a cualquier sitio y tengo mis toallitas para limpiar. También me compro de estas wipes, que son wipey como de bebé, pero la uso como de, eh, desmaquillante y son muy buenas y hasta ahora me han funcionado. Yo siempre compro mucho paquete. Compré dos nada más porque ahí se llevan todo súper rápido. Y entonces nada más pude agarrar dos, pero usualmente cojo cinco porque son a un peso. Y trae bastante, traen 72 wipes, son, me dura bastante. Esta cosa que es una luz que uno lo, a ver, no se debe ver aquí cuando yo la prenda porque hay mucha, mucha luz. Pero simplemente se engancha en la pared y vamos a poner de noche que tú quieras prender la luz, pero no te quieres parar de la cama. Tienes que buscar algo, tú le presiona y prende la luz. Entonces, muy, este, práctico. Como que vi que es para el teléfono, es esto que es un, un protector de pantalla que se lo tengo que poner a mi teléfono. Ojalá que funcione, eh, yo tengo el iPhone 7 Plus y vean cómo se ve. No sé cómo es por dentro, déjame de taparlo. Ok, entonces ya logré abrirlo después de 10 años. Y bueno, así es como se ve, trae un, un cosito de alcohol. Y trae esto como para arreglarlo. Y esto para limpiar la pantalla cuando lo vayas a poner. Y este es el screen. Oh, es como medio oscurito. Es como oscurito. Ok, ok, ok. Lo voy a poner yo porque yo lo pongo torcido. También escogí esto. Que es como para, para, como una chimney. Es un lighter. Y a mí me gusta tener esto para prender las velas y eso. Para no estar buscando fósforo y rayando. Y un dólar. En el Lining and Sand Store lo venden a 4 dólares, 3 dólares. Y ahí lo venden a peso. Así que compré uno. Y la verdad que me encantan estos. También compré esto, eh, estos maquillajes. Hubo una línea nueva que salió. Esta se llama Beauty Benefits Total Coverage. Hay muchísimo, eh, cogí un blush. Y este es un polvo, pero lo voy a utilizar como si fuera Consor. Lo voy a abrir ahora. Para ver. Muy bien en el package. Es como se ve. Y así es como se llama la Beauty Benefits. Tiene como que brillito. Lo voy a intentar con esta brocha, a ver. Lo único que no se va a ver es que yo, ok, ok, ok. Ven ahí, me puse bastante. Pero, ¿se ve bien? ¿Cómo se ve? En mi forehead. Lo voy a tratar acá, que no tengo nada. Muy bien. Uy, un color lindo. Y eso que es un polvo para la gente de este tono. Pero yo lo cogí para utilizarlo como Comfort. Blush. A ver. Yo nunca suelo utilizar blush así como este color. Es como un color rosadito. Oh, wow. Obviamente cuando lo vayamos a poner, no lo vamos a aplicar así. Pero después lo utilizaré porque tengo, ya tengo blush y después se me daña. Es esta cosa que es como para lavarse la cabeza. Es un, déjame descaparlo. Estoy loco por lavarme la cabeza pasarlo. Se llama el shampoo brush que utiliza esto para como, bueno. Esto está como muy duro. Bueno, no, se siente rico. Usted se ve bien como, se sintió bien cuando me lo puse. Este se llama el trust me to relax shampoo, shampoo brush. Así como se ve. Ok, so, esto es un oil free acne wash. Es como un jabón para la cara, para la que tenemos acne. Tengamos acne. Yo tengo un poquito de acne como en la frente. Y en este lado me salen bastantes. Eso, por eso lo compré. Así es como se ve. Es como un jabón en gel. Y vamos a ver a qué huele porque yo todo lo tengo que oler. Huele como a peach. Yo tenía este, pero tenía como piedrecita. Era como un exfoliante. Entonces este es diferente. Este es como en gel. Y el otro me encantaba. Yo me lo llevé bastante domingo y me lavaba la cara como esto. Everyday. Miren, agarré esto. Esto. Porque me voy a comprar. Me dejan saber en los comentarios si les gusta esta clase de background. Porque me voy a comprar mucha. Entonces, para no dañar la pared voy a utilizar estos cositos para enganchar cuadro también. Porque siempre me gusta también la decoración de la habitación. Y ahora lo voy a cambiar. Voy a ver si les hago un video. Cuando cambie todo voy a cambiar la cama, la cocina. Menos la pintura, pero la decoración no la voy a cambiar. Y bueno, esto es para esto. Esto es para esto. Estoy usando pushpins. Y trae bastante. Y trae bastante. Compré dos paquetes. Por último. Me compré un viaje de desodorante. Para el grajo, mi amor. ¿Ok? Estos desodorantes son buenísimos para el grajo. Yo no estoy diciendo que yo sea grajosa. Pero, estos desodorantes son buenos. Y cuando llegan, la gente se los lleva. Oye, se venden como pan caliente porque son buenos. Y son a peso. Entonces, me gusta porque seca de una vez y no te hace ninguno clumps. Oye, no había desodorante. Yo me pasé dos meses sin utilizar todo desodorante porque no había. Y dije, no, espérate, yo voy a comprar mucho. Me compré diez desodorantes. Para tener. ¿Ok? Para no andar con grajo en la calle. Porque estos son buenos. Bueno, tú sudas y no te da grajo. Y se seca de una vez. Y no se engurruñan. Yo tenía dos meses que me tenía que bañar. Two, three times a day. Dos a tres al día. Porque me daba como un grajito. Y a mí, yo odio andar como que. No un grajo, pero como un olor a desodorante. Con como que te está por la. Yo odio ese olor. Bueno, esto concluye todo lo que compré en Dollar Tree. Si les gustó este video, se olviden a darle un me gusta. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos como eso, pues me lo dejan saber en la caja de información. La verdad que les gusta y es Dollar Tree porque ya tienen de todo ahí. Tienen cosas para limpiar, para cocinar. Tienen cosas para bañarse. Tienen de todo y todo lo que venden ahí es súper bueno. Incluso las flores así que compro también las tienen ahí. Y cuando vaya a cambiar mi decoración, las flores siempre las compro ahí. Y son súper bonitas. Y bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Compartan este video con sus amigas. Y amigos, la tienda, el nombre de la tienda, se lo voy a dejar en la caja de información. No sé si tienen un website. Si no tienen, se lo dejo también en la caja de información. Y bueno, sin menos hay que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.